Bienvenidos a R.D.F. Relatos de miedo con el Capi Z de Jalisco ¿Qué tal amigos y amigas? Muy muy buenas noches, espero que se encuentren bien en casita Soy Gustavo Ramírez, el Capi Z de Jalisco y esto es R.D.M. Relatos de miedo Quédense a escuchar esta siguiente leyenda Vamos a hablar de una leyenda mexicana que se hizo muy famosa allá por los años de 1900 O por ella por los siglos del siglo XX Nada más y nada menos que estamos hablando de la leyenda de la mujer que fue una enfermera allá en Ciudad de México Nada más y nada menos que La Planchada Vamos a contar esta siguiente leyenda, acompáñanos Según la leyenda, La Planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia Que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX Y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez Que en ese entonces se llamaba el Hospital de San Pablo Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada que demostró gran profesionalismo Y diligencia y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos Su vida era realmente tranquila Todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital Y las atenciones hacia su familia, sin embargo un día todo cambió Llegó al hospital el doctor Joaquín Y todas las enfermeras fueron a conocerlo Pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente Y un día La convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente Entonces Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín Al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaban los instrumentos Pasado algunos meses Ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio Sin embargo no parecía amarlo Y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella Tras poco, más de un año de noviazgo Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio A lo cual ella accedió Sin embargo era necesario Era necesario esperar para la boda Ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad Antes de irse Él le pidió que le planchara un traje Y luego se despidió Entre abrazos y besos Un día Un enfermero le declaró su amor Y le pidió Que lo acompañara a una fiesta Como su pareja de baile Pero ella se negó por su novio Entonces el enfermero la miró y le dijo Que no entendía Como es que nadie le había contado que Joaquín Se había ido a un viaje de luna de miel Con su nueva esposa Eulalia Agachó la cabeza Y se fue A la mañana siguiente Comprobó que todo Era cierto A raíz de esto Jamás volvió a ser la misma Descuidando a los enfermos Descuidando a los enfermos Hasta el punto de que algunos murieron Por Negligencias Pasaron los años Y un día La enfermera cayó sobre ella Antes de morir Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera Falleciendo sin poder perdonarse A sí misma Tras su fallecimiento En el hospital Comenzaron a surgir testimonios De su muerte Dicen que la gente Atendida por una amable enfermera Que no parecía permanecer al personal de hospital Una chica joven con la ropa impecable Como la llevaba Eulalia En vida Normalmente los testimonios eran confusos Porque solían atender a los enfermos Cuando dormían Se encontraban sedados O habían sido descuidados Por las otras enfermeras Al preguntarse a los pacientes Quien les había atendido Siempre daban la descripción De una mujer rubia Con cabello corto Y rostro serio Que no correspondían Con el aspecto De ninguna de las enfermeras Que trabajaban En el hospital Una leyenda Realmente También es una leyenda Pues de desamor Espelunante Pero a la vez también Como explicaban los pacientes Que se les aparecía una linda enfermera Atenderlos Esto fue La leyenda de la planchada Después de que hablamos De la planchada También hablaremos De otra leyenda mexicana De la ciudad de Potosí De San Luis Potosí Y muy tenebrosa Esto es La mujer en Lutal Hace algún tiempo Por el mes de noviembre Un joven taxista Llamado Abel Trabajaba a altas horas De la noche Era una noche fría Y el aire Sonaba muy raro Abel Abel Pasaba cerca Del panteón Del Saucito Cuando a lo lejos Observó A una mujer Con un vestido negro Y un velo Que cubría su rostro Abel Temoroso Dudó En acudir A su llamado Pero decidió Llevarla Al subir Al subir la mujer Al coche Abel Abel sintió Un escalofrío Que recorrió Todo su cuerpo Le pregunta ¿A dónde la llevaré? Quisiera visitar Los templos Le contesta la mujer Quisiera visitar Los templos De la ciudad Le pregunta Disculpe dama Pero los templos A esta hora ya Se encuentran cerrados Contestó Abel La señora contesta No importa Dijo la mujer Lo único Que quiero Es visitar Visitarlos Y rezar Una oración Abel Aceptó llevarla Le pregunta ¿A dónde iremos Primero? Ya con más confianza Con la dama Ella le di Contesta Me gustaría ir Primero al templo De San Francisco Después A la parroquia De San Miguelito Después El santuario De Nuestra Señora De Guadalupe Y después Al templo De San Sebastián Y el Montesillo Después El templo Del apóstol Santiago Y por último Me traes a la iglesia El saudito Donde ahora Nos encontramos Después Abel contestó A sus órdenes Que hermosos Son estos templos ¿Verdad Señora? A los turistas Les encantan Dicen que son mágico Usted ¿Cómo ve? Pero La mujer Solo se mantuvo Callada En todo el camino Trascurría La noche Y Abel La llevó A cada uno De los lugares Y en todo Hacia lo mismo Bajaba del taxi Rezaba Una oración Hincada Frente a la puerta De cada templo Y así Llegó Hasta el final Del recorrido Al arribar Al templo Del Saucito Le pidió Abel Que no se fuera Que ya regresaba Que ya regresaba Al volver Le pidió Me puede llevar Al lugar Donde Donde Me recogió Sorprendido Abel Abel Repuso Frente Al panteón Pero Señora Ya es muy tarde ¿Qué hará en ese lugar? No le da miedo Preguntó Aterrado La dama La dama Le pregunta No joven Pero Escuché con atención No traigo dinero Para pagarle Pero le daré una medalla de oro Este recado Este recado Este recado para mi hermano Él le pagará El servicio Abel Algo molesto Por haber trabajado Toda la noche Y no recibir nada A cambio Aceptó Aceptó Al recibir el papel De la mujer Sintió De nuevo Escalofrío Al llegar Al panteón Abel Abel Bajó del taxi Para abrirle La portezuela A la dama Y con asombro Observó Que ya no se encontraba Allí Pero la vio entrar Al panteón Luego Pensó Que todo Eso Era parte De su imaginación Al día siguiente Abel Visitó Al hermano De la misteriosa mujer Y le contó Lo sucedido El hermano Con una cara De asombro Le dijo Efectivamente Joven Esta es La letra Y firma De mi hermana En agradecimiento De su gentil trabajo Le daré Un poco más De dinero De lo que Costó El servicio Abel Aceptó Pero antes De irse Le dijo Amigo Me veo En la necesidad De comunicarle Algo La mujer Que usted Llevo Anoche A recorrer Los siete templos Es mi hermana En un accidente En un accidente Trágico Antes de morir Prometió Que visitaría Los templos Pero Ya no pudo Hacerlo Abel Estaba Aterrado Entregó La medalla Y salió corriendo De ir Sin el dinero A los tres A los tres días Abel Murió Sospechosamente Y nunca se Conocieron Las causas De su Fallecimiento En el mes de noviembre Los taxistas Temen y evitan Pasar por el templo Por el templo Perdón Por el panteón Del saucito Por las noches Cuenta la leyenda Que una mujer Vestida de negro Regresa Para pagar Lo que prometió Y no Cumplió En vida Esta fue Estas fueron Las leyendas Mexicanas De La planchada Y La dama Enlota Espero Que te haya gustado Este video Dale like Déjanos Tu comentario Suscríbete A nuestro canal Y activa La campanita Para más Notificaciones Esto fue R D M Relatos de miedo Con el CAPI ZDR de Jalisco Nos vemos En un próximo video Que tengan Una excelente noche Una excelente Y tenebrosa Noche Un minuto Noche En un próximo video Nunca Es Un minuto Hay Centro Eso enseñara Este vive Se entendí Si Noche Noche También Alome ¿Se Esto fue Gracias.